Una frase que explica y ejemplifica muy bien los temas que vamos a tratar en el libro, el viajero y la ciudad. ¿Qué es el viaje y ciudades? ¿Qué es el viaje y ciudades? Desde que era pequeño formó una pasión, ya no solamente era un deseo, sino ya era una pasión por visitarla. Y cuando por fin la visita el 20 de abril, se da cuenta que el espectáculo no era como él lo imaginaba o como tanto anhelaba en sus grandes sueños. Entonces, a partir de esto, él escribe un relato. Pero antes de hablar sobre este relato, siguiente, por favor. Entremos un poco en contexto sobre lo que tenía que... Para entenderlo mejor, el libro habla sobre la herencia urbana del viaje clásico, peregrinación, Grand Tour, la Tierra Santa y las capitales del mundo. Se trata... Estos elementos que les acabo de mencionar eran lo que se conocía como un viaje clásico. O sea que cuando se hablaba de viajar, hablábamos de esto. Ya sea que peregrinaban entre individual o en grupo, de un lugar a otro que era ya sea muy conocido o que por cuestiones de religión o de estudios. También como ya anteriormente hemos visto en algunas clases, se conoce al Grand Tour, que eran jóvenes en busca de hacer sus conocimientos teóricos, y llevarlos a la práctica y observarlos de manera más creíble. Y también se conoce al viaje clásico como la Tierra Santa y las capitales del mundo, porque la gente visitaba las tierras de la religión más evolucionada del momento, y a las capitales del mundo como las ciudades más... Donde había el hombre hecho una hazaña muy importante de todo el mundo. Y bueno, continuamos con que durante... No, todavía no. Gracias. Bueno, después de esto surge el suceso de la desaparición del prestigio de todos los elementos del viaje clásico. Pues surge un nuevo modelo de turismo alrededor de las mitades del siglo XVIII. Me refiero a que se desaparece el prestigio de la ciudad, porque ya no, la gente ya no... Bueno, los principales viajeros ya no querían solamente visitar lo que era el viaje clásico, sino ya no se iban tanto a la ciudad. Y surge también lo que es el viajero filósofo y la gloria de las ciudades ocultas. Con el viajero filósofo y la gloria de ciudades ocultas me refiero a que ya los principales viajeros ya no iban a las capitales, sino iban a las ciudades que estaban atrás de la gran ciudad. Y se creía que ahí estaba la cultura, las raíces del hombre y lo que realmente los viajeros buscaban, que era la esencia real del pueblo, porque ya la ciudad tenía mucho desarrollo, entre personas extranjeras se mezclaban las culturas. Entonces lo que un viajero filósofo buscaba realmente eran las raíces del mismo hombre y la cultura en su máximo esplendor. Y bueno, gracias a esto podemos conocer los motivos de la decepción de Kylie, que son el mito, el exotismo, la literatura y la ciencia. Estos elementos se juntan. El mito y el exotismo pues tienen exageración. Bueno, me refiero a que la gente no nada más le pasaba a este francés, sino que al leer historias, al escuchar las leyendas de un cierto lugar, como por ejemplo, si un lugar tenía un camino amarillo porque tal vez la hierba era quemada por el sol, decían que ese camino era hecho de oro y que era muy valioso. Entonces, por eso es que se llama mito y exotismo, porque ya la gente llevaba sus expectativas más altas de lo que realmente era el lugar. Y bueno, más adelante, avanzando los años, la literatura se mezcló con la ciencia, pues los viajeros ya no nada más relataban sus viajes con lo que veían, un poco de exageración, sino que también ya lo explicaban y lo comprobaban de manera científica. Esto sucedió alrededor de los siglos XVIII y XIX. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos, después de esto nos dan dos temas. Que son destinos prescritos, transportes modernos y guías fastidiosos. La experiencia latinoamericana de las ciudades europeas a finales del siglo XIX. Y andamios de la ilusión y el desengaño. Mexicanos en París. Estos dos temas se relacionan ya que pasando, y dejando un poco a un lado lo que ya habla la experiencia de Tomboctú, más adelante, ya por fin latinoamericanos, principalmente argentinos y mexicanos, visitan Europa. Y visitan unas ciudades que son muy famosas en ese entonces, y que quien iba a esas ciudades es porque por fin podía conocer la cuna de la humanidad, o, pues eran lugares muy famosos, que era Italia y Londres. Y a lo que se refiere con guías fastidiosos y transportes modernos, ah, y también París, transportes modernos y guías fastidiosos se referían a transportes cuando se trasladaban de un lugar a otro, es muy importante para un viajero. Pero en este lugar era muy molesto porque algunos transportes eran muy ruidosos y no dejaban disfrutar el paisaje. Y guías fastidiosos se refiere a, bueno, aquí en Europa eran muy formales y todo tenía que hacerse gracias a, no sé, un protocolo. Entonces, a los latinoamericanos les molestaba mucho que todo se siguiera bajo algo que ya estaba escrito ellos, querían tener mayor libertad, querían conocer el lugar por sus propios ojos, por sus propias, este, sus propios anhelos de lo que ya anteriormente habían leído, porque querían comprobar lo que habían conocido, porque siempre era muy importante eso, conocer el lugar antes de visitarlo. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Por medio de la literatura. Y les fastidiaba mucho que tenían que tener un guía a fuerzas y que se debía de hacer las cosas como, primero debes de visitar esto, o primero debes de ver allá. Entonces, lo que querían era tener mayor libertad en su viaje. Y bueno, esto era a finales del siglo XIX. Y por ende, también tenemos mexicanos en París de la ilusión y el desengaño. Porque, como les mencionaba antes, la literatura era muy engañosa en esos momentos. Entonces, era cuando muchos pensaban que París estaba sobrevalorado para principalmente latinoamericanos. Bueno, así mismo, en este capítulo se abarca lo que es la novela de aventura, que básicamente nos habla acerca de su éxito en el siglo XIX. Básicamente, en esta literatura se divulgaba un conocimiento geográfico, según una retórica en la impresión y la aventura. Asimismo, también surgió otro gran movimiento que explica este éxito, que fue el surgimiento de la pedagogía mediante la recreación. Bueno, aquí podemos decir que, gracias al método de aprendizaje que se tenía, pues se tenía la idea de que un niño podría asimilar mejor los conocimientos si pues estos se hacían bajo una forma lúdica, es decir, a través de juegos. Se decía que se soñaba con viajes y por eso se buscaba atraer a los niños hacia el conocimiento. Bueno, para esto pues debía proponiéndose, bueno, debía hacerse proponiéndose, pues aquello que más les gustaba. También a lo largo de este siglo XIX existe el personaje aventurero, sin encambio pues no todo era como color de rosa. Puesto que podría decirse que la fama de este personaje era despreciado, ya que también representaba pues de una manera, como podría decirse, intrigante, estafador o uspador de los únicos personajes de un autor que aparece aquí llamado Julius Bernet. Y pues así son nombrados siempre como una figura del mar. Y pues por eso necesitaba como que Bernet no... Tenía cuidado al que, bueno, que el lector no identificara como en sí o un héroe a los aventureros, puesto que pues ya tenía como una fama puesta y pues era muy difícil que lo vieran como de esta manera. Después llega otro autor, se llama Conrad. Este representa pues una manera nueva de abordar este tema de las aventuras. Esto pues entraba con la resonancia de la mística moderna de la aventura. Asimismo, pues los personajes de Conrad pues viven menos aventuras en comparación con los que sueñan y pues disertan sobre el sentido que debe darles. Y pues por último, el viaje en sí mismo era portador de virtudes de aprendizaje mediante una experiencia en el endurecimiento y pues el valor que era necesario celebrar en cuanto a que pues estas virtudes eran las mismas que los hombres adultos necesitaban en su vida profesional. Bueno, en este siguiente capítulo es llamado Extranjeros en la Ciudad de México. Y bueno, aquí una vez que se consumó el movimiento de independencia, pues aquí básicamente nos hablan acerca de pues nuevas, podrían decirse modernizaciones acerca de esta literatura, de la novela de aventura, puesto que tuvieron que pasar por varios cambios para que esta fuera evolucionando. Entonces ya con la independencia, pues aquí se adentraron diferentes viajeros por diversas razones. En este caso, pues más allá de las diferencias de una personalidad o nacionalidad, pues ellos se convirtieron en un arqueotipo de un artista romántico. Esto pues sin abandonar la postura de... Bueno, sí, abandonar la postura del ilustrador Servit. Y pues aquí se convirtieron en alguien capaz de poder penetrar la comprensión profunda del hombre y pues su naturaleza. En este caso, su objetivo era aprender acerca del mundo desde una perspectiva pues subjetiva para plasmar esa experiencia de manera plástica. Pues para llevar a cabo esto, echaron mano de todas las técnicas que estaban disponibles en ese siglo, en este caso pues el XIX, las cuales iban pues desde el dibujo, el óleo, la acuarela y pues hasta los más modernos, en este caso pues era la litografía y la fotografía. Dentro de esto, también nos hablan acerca de todas las obras arquitectónicas que tenía nuestro país en ese entonces, puesto que se sabe que en México se han construido diferentes y pues su arquitecto... Bueno, su arquitectura es bastante compleja hasta cierto punto pero también es muy interesante. Es por eso que estas personas también pues pretendían llegar aquí para poder aprender de ello y como ya no era simplemente nada más una literatura sino que ya lo habían hecho de una manera más avanzada pues venían más visitantes. Básicamente pues estos eran llamados del barco mexicano que pues eran más espectaculares por su factura y a la vez pues eran las más numerosas. Además de que pues no hay que olvidar que este estilo neoclásico se introdujo en nuestro país a raíz de la fundación de la Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1781 por lo que eran los pocos edificios construidos según las nuevas tendencias estilísticas. Y bueno, para los elementos arquitectónicos que eran religiosos pues se tenían como las cúpulas y los campanarios que pues no solamente sirvieron como para identificar a las ciudades o para que algunos artistas viajeros pues las destacaran dentro de los paisajes urbanos que ellos creaban, sino que también pues para otros estos se convirtieron en un punto de observación con objeto de realizar pues vistas aéreas y que la leche resultaron muy novedosas. Esto con la finalidad de poder identificar como una ciudad es decir que normalmente estos edificios o estas cúpulas sobresalían en sus fotografías o en sus vistas aéreas alrededor de toda la ciudad y esto pues los hacía más estéticos y pues más fácil de identificar. Continuamos con Músicos Viajeros. Una visión de la música mexicana del siglo XIX escuchada e interpretada por extranjero. En este capítulo principalmente nos habla del inicio de la música. Se dice que está estado en nuestro país desde la época prehispánica floreciendo a mitad del siglo XIX. Se le considera el inicio a la música popular mexicana a la primera aparición pública de los zonecitos del país. Esto fue en 1785. Al principio quienes proporcionaban este entretenimiento eran músicos importados de España pero pronto de su llegada surgieron variantes del ritmo y se comenzaron a utilizar el nombre genérico zones para todo lo producido en el país. En 1822 se inauguró el Teatro de Gallo Suprevisional. Aquí se presentó Manuel García quien fue uno de los primeros extranjeros en visitar la Ciudad de México. Para sus recitales él contrató músicos mexicanos. En 1844 se inauguró el Teatro Nacional quien fue estrenado por el alemán Maximiliano Bora quien fue el primer quien incluyó la música de compositores mexicanos y tituló uno de sus recitales El Carnaval de México. Asimismo aparecen zonas antiguas junto con novedades que aludían a la invasión estadounidense. Una vez consumada la independencia la música y los bailes adquirieron una naturaleza sin igual. Se escuchaban en fiestas pueblerinas hasta en salones de categoría. En 1884 se crea la primera orquesta típica mexicana la cual inició sus actividades con el popurri de aires nacionales mexicanos. Y bueno, por último fue Harry Herz quien fue un pianista que al quedar encantado con México también lo hizo con los popurres mexicanos y fue el primero que introdujo a sus recitales los jarabes tapatíos. Bueno, a continuación el siguiente título es Hacia los confines de Asombro Viaja a Yucatán 1841-1842 En este se nos narra uno uno de los libros en el que se habla de cómo fue su viaje a Yucatán y la experiencia que se llevaron en este. Este fue un viaje de gran trascendencia para el estudio de los vestigios mayas el cual partió el 9 de octubre de 1841. Este fue abordado por el explorador John Stevens y el arquitecto dibujante Frederica Targut Él realizó dibujos fieles a las ciudades mayas por ejemplo una de ellas pues fue Chichen Itza ya que en ese entonces no eran conocidas. Fue un viaje que duró 10 meses en la cual conocieron se dieron a conocer 44 ciudades mayas entre las que está Chichen Itza Mayapá, Cabat entre otras la única que pues no se dio a conocer fue Uxmal porque en ese entonces era la conocida. Dentro de este recorrido fueron fueron con una visión este libre y con dispuestas a sumergirse a lo que era la como visión maya ya que dentro de esto encontraron diferentes vestigios que aludían a las ciudades mayas y así poco a poco fueron entendiendo esta como visión. Durante esa época se creía que las ciudades mayas bueno, lo que fue Mesoamérica había sido construido por civilizaciones antiguas como lo fueron los egiptos, romanos entre otros sin embargo ellos fueron los primeros en decir que esto no era así ya que consideraban que esta era una cultura autótona, original y sorprendente. Bueno de Sartorius en la cual nos llevaba un recorrido a la ciudad de México porque ahí él creía que era una de las ciudades más importantes y que destacaba sin igual en lo que era Latinoamérica donde se encontraba mediante este libro buscaba llevar del brazo al lector describiendo detalladamente cada aspecto de la vida de México. Su objetivo es que el mundo viera a la ciudad como él lo veía destacando principalmente destacando las características de los habitantes y sus costumbres. A continuación la exaltación de la ciudad de México por Neceto Samacois es igual como un resumen de su libro de la historia de México en el busca difundir igual la situación social, cultural y la historia de México pero él lo hace de una diferente manera él lo busca hacerlo a través de novelas en la que la descripción artística despierta la imaginación y esto evoca el lado emocional al pasado. Tenía un enfoque interiorista donde esto significa que la carga emocional tenía que ser más compleja asimismo sus obras da una descripción con medidas y detalles de la arquitectura ya que quería exaltar la sintonía de las ciudades de México ya que para él esta capital se dotaba de grandezas y opulencia así como una cultura social avanzada. La experiencia mexicana de tres militares del segundo imperio está dividida en tres y nos relata la historia de tres militares en donde ellos describen si está bien México desde los distintos puntos de vista visitando y recibiendo los estados de Veracruz Oaxaca Puebla y la ciudad de México mientras que para dos de ellos que fueron Kevin, Julio y ellos el amor fue lo que encontraron como primero y la fascinación por descubrir nuevas tierras como segundo para él las dificultades que atravesó fueron bastantes porque no solo visitó estas ciudades sino también visitó Perétaro y San Diputés y la verdad es que para él no le pintaron nada agradable sino fueron todo lo contrario de Madrid a la ciudad de México epistolario de viaje de Adolfo Llanos Alcaraz y Manuel Osorio y Bernal bueno Adolfo inicia su redacción de las crónicas de su viaje lo cual lo dirige a su amigo el periódista Manuel Osorio Bernal en su viaje quedó fascinado porque eso no solo pasó por Veracruz sino también por la zona de Cuba Puerto Rico Toluca Ciudad de México pero el estado que más le fascinó fue Veracruz algunos y otros de la república pintándolos como ciudades muy similares a España deleitándose de la belleza de nuestro país el buen trato la dulzura y la corteza de la gente su estilo literario desapareció y él ganó su carácter como narrador el siguiente por favor el viajero como antiguo Eduardo y Pael y Tele los cónyuges Eduardo y Pael y Tele se adentraron a una gran aventura de incursionar en las tierras sincronicas de México en México en el estado de Oaxaca sin embargo quisieron adentrarse a la teca alta del pueblo Achibutla en este relato su esposa describe cada una de las aventuras como viajeros y mencionan lo que es la comida la manera de viajar y sus peligros durante su viaje en Oaxaca tuvieron la oportunidad de ver la evolución del ferrocarril sin embargo ella opinó que la red ferroviaria logró la auténtica aventura viajera un indiano viajero formado este viaje fue realizado por inmigrantes candidatos a ricos y recorre un fin de experiencias el viajero indiano Francisco Fernández relata como en su obra como ganar dinero en América que fue dependiente de distintos oficios tiendas de abarrotes cantinas y piquería empleado de casas de empeño y tablo y todo esto en un contexto de México porfirica y los difíciles años del movimiento armado que inició en 1910 siguiente por favor en el capítulo 3 mexicana en otras ciudades no he hecho más que expresar las impresiones que causaban que causaban en mi alma los objetos nuevos para mí en este viaje Luis de la Rosa Luis de la Rosa nos señalaba que se desplazaba entre México y Estados Unidos entre la ciudad de México y Washington y siempre las estaba comparando ambas ella comentaba a finalizar la guerra de México y Estados Unidos y cabe resaltar que su viaje a Estados Unidos no lo hizo por gusto sino por un compromiso y responsabilidad como ciudadano y un compromiso con el gobierno siguiente bueno las cartas desde Nueva York la autora nada más nos da a entender estas cartas supuestas por Margarita Mace de Juárez que es esposa de Benito Juárez la cual tuvo que escapar del país para tener y preservar su su vida siguiente por favor Agustín Rivera visita Londres en este capítulo nos dan a conocer una excursión que son con tres personas y un guía turístico el cual los lleva a conocer varios lugares y tener un criterio de lo que es Europa básicamente por ello este da el criterio que están viendo ustedes ahorita en pantalla y este criterio surgió por convicciones que tenían creadas por su orgullo mexicano siguiente por favor mexicanos en París mexicanos en París empieza este capítulo en el siglo 19 en el año del porfiriato en el cual hubo bastante ingresos de mexicanos hacia Europa pero lamentablemente tuvieron que retirarse por la repentina muerte de un hijo primogénito el cual causó que se fueran del país y en este también nos dan a entender que hay registros itinerarios acerca del viaje ya sea registros de hoteles comidas etcétera siguiente por favor crónicas de una viajera nos dan la entender la historia de Laura Méndez de Cuenca una escritora con motivación muy con la motivación del aprendizaje y descubrimiento del viaje ella cuenta su vida como cronista y la forma de cuestionarse con las creencias como es Santa Claus los Reyes Magos Pascua etcétera y dando a comprender que México lo reconoce a esta situación como malinchismo siguiente por favor miradas a tierra yanqui en este capítulo nada más se da entender las narraciones que las crónicas del mundo con la titulación de la tierra yanqui en este se dan a entender itinerarios y el descubrimiento que el autor tuvo acerca de Estados Unidos y juzgándolo desde su papel pero no interactuando con ellos siguiente por favor y pues bueno conociendo Estados Unidos la correspondencia viajera aquí nada más se da a entender entre el ser y no ser la comparación entre Estados Unidos y México cómo es Estados Unidos y cómo somos nosotros las diferencias etcétera dándolo a entender cómo somos independientes liberales republicanos demócratas etcétera siguiente por favor y pues bueno para concluir con esta presentación los dejamos con esta frase el viaje más maravilloso no es al centro de la tierra ni a los confines del universo es al fondo de uno mismo hecho por Julio Verne el viaje al centro de la tierra